Hola, buenas tardes. Yo quiero hablarles sobre cómo seguir la ruta del dinero con fuentes abiertas y para eso quiero partir contándoles una historia que parte con una sensación de pánico, en realidad. El 1 de marzo del año 2012 yo llegué a trabajar por primera vez al Centro de Investigación Periodística, CIPER Chile. Espero que todos lo conozcan acá. Mira, yo venía llegando de estudiar en Europa a un magíster. Había trabajado en el programa Contacto de Canal 13 y había estado en el área de reportajes del Mercurio. Pero la verdad es que nada, nada, ninguna experiencia profesional o mi formación acá en la Universidad Católica, donde soy exalumna, me había preparado para ese primer gran encargo que me hizo mi entonces jefa, Mónica González. Quiero que investigues el caso La Polar, me dijo. Yo no tenía ningún conocimiento de periodismo económico, no sabía leer estados financieros, tenía un conocimiento muy superficial de cómo funcionaba la bolsa. Y el problema principal que había en ese momento era que no tenía ninguna fuente, no tenía nadie que me hablara sobre La Polar, nadie que me contara de qué se trataba el fraude, que me pudiera revelar cosas para yo poder publicar o investigar. Mi sensación fue literalmente de pánico. ¿Qué hago ahora? No sé hacerlo. ¿Cómo empiezo? La Polar fue probablemente la herramienta más importante que he tenido en mi vida profesional, junto con mi paso por CIPER, para aprender a seguir la ruta del dinero con fuentes abiertas. Y de eso es lo que les voy a contar ahora y es lo que enseño también, parte de lo que enseño acá a mis alumnos de la Universidad Católica. ¿Qué son las fuentes abiertas? El arquetipo de una fuente abierta es esto, una biblioteca. Un lugar donde cualquier persona puede entrar, obtener la información que allí se encuentra. Y puede sonar bastante menos adrenalínico quizás que tomarse un café con un informante que nos va a filtrar una información clave. Pero la verdad es que nos protege bastante mejor de los riesgos de error de nuestras fuentes o de manipulación y también muchas veces puede ser bastante más efectivo. Bien lo sabe Carola Fuentes, que cuando estaba haciendo su documental Minas de Oro, Desechos de Muerte, necesitaba conseguirse este documento. Era un catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas y que tenía un análisis preliminar que había hecho el Cernagio Min de los riesgos asociados a estar cerca de estos relaves. Carola no tenía nadie que le pasara a este documento. No sabía cómo alguna fuente personal que se lo entregara. Entonces lo que hizo fue solicitar acceso a este documento del Cernagio Min a través de la ley de transparencia. Pasaron los 20 días hábiles y ¿qué pasó? Se lo negaron. ¿Dónde lo encontró finalmente en el arquetipo de una fuente abierta? Fuente abierta, la biblioteca del Congreso. Estaba ahí el documento. Pero ¿a cuántos periodistas se nos ocurre ir a la biblioteca del Congreso cuando estamos reporteando esto? Esa es una fuente abierta. Pensar en términos de fuente abierta nos obliga a pensar en documentos y no solo en declaraciones. Es cortar un poco el frenesí de la cuña y ver, tener esto que John Dinges, que fue uno de los fundadores de CIPER, también llama el document state of mind. Es decir, vamos a pensar en términos de cómo validar estos datos, de encontrar estas pruebas documentales. Para poder hacer eso de forma efectiva necesitamos tener un conocimiento cabal de la burocracia. ¿Qué significa eso? ¿Saber quién le reporta a quién mediante qué oficio? ¿Cuál es el rastro de estos papeles que quedan en todas las acciones oficiales? Y esto es importante porque usar las fuentes abiertas empodera al periodista. Cuando nosotros le pedimos a alguien que nos cuente algo, le estamos dando poder. Le estamos dando poder sobre nosotros. Le estamos dando poder sobre nuestras historias. Le estamos dando poder sobre nuestra forma de entender la realidad. Una fuente puede sentirse con el derecho a no hablarnos porque así va a bloquear nuestra historia. Cuando nosotros tenemos fuentes abiertas, ese riesgo básicamente desaparece. En el caso de la Polar, que fue el primer gran reportaje que hice para CIPER, que me llevó varios meses de trabajo, significó cambiar la mirada. Y en vez de preguntarme quién me puede hablar sobre el fraude, cómo logro que me lo diga en ON, cómo hago que me cuente lo que yo necesito que me cuente, tuve que cambiar esas preguntas por ¿qué documentos se pueden haber generado en estas transacciones? ¿Dónde están esos documentos? ¿Cómo accedo a ellos? Y así fui descubriendo un montón de fuentes abiertas que son las que les voy a compartir ahora. La primera y más importante, sin lugar a dudas, es el diario oficial. El diario oficial tiene una sección que es de normas particulares. Y en esta sección ustedes pueden encontrar información sobre la constitución de todas las sociedades que hay en Chile y modificaciones de sociedades de responsabilidad limitada. Pero también hay información de derechos de agua, marcas comerciales, solicitudes que han hecho los particulares a organismos como la subtel, por ejemplo, o la subpesca, patentes y muchísima información. Acá lo que nosotros vamos a encontrar son extractos de esas escrituras, de ese papel, ese documento. Por eso me pasé mucho, mucho tiempo en un edificio que está en la calle Almirante La Torre, que es el archivo judicial, que ahora, por suerte, se ha modernizado bastante. Pero allí están todas las escrituras notariales y judiciales. Con la información que obtenemos del diario oficial podemos ir al archivo judicial y revisar todos estos documentos. Y vamos a saber que el día martes 3 de agosto del año 2010, a las 10 de la mañana, se juntaron el señor Pablo Alcalde con María Isabel Fará, que son dos principales ex ejecutivos de la multitienda, para armar una sociedad de inversiones con las cuales después transaron acciones de la Polar. Otra fuente muy importante es el servicio de impuestos internos. Con el servicio de impuestos internos podemos consultar la situación tributaria de las personas. Para eso necesitamos un RUT. El RUT lo encontramos fácilmente en Internet, en la página RUTificador. Es importante pensar en términos de fuentes abiertas porque pensemos que ahora tuvimos un cambio de gabinete. Nosotros sabemos que nuestros funcionarios públicos van a hacer una declaración de sus intereses y de su patrimonio. Nosotros podemos mirar esa declaración y ver, ah, ok, esto es lo que la persona declara. Pero cuando somos capaces de rastrear sus sociedades con fuentes abiertas, por ejemplo, el diario oficial, el servicio de impuestos internos, podemos descubrir negocios o actividades que no estaban declaradas. Incluso podemos rastrearla en paraísos fiscales y encontrar sociedades, como fue en el caso de Lawrence Goldberg. O podemos ver que tienen negocios en áreas de su gestión pública y poder revelar conflictos de interés. Otra fuente clave fue la superintendencia de valores y seguros. Acá vamos a encontrar información de las sociedades abiertas, es decir, que se trancen en la bolsa, y también otras que son fiscalizadas por la SBS, principalmente del mercado de seguros y de valores. A lo mejor suena un poco árido o como que puede ser una fuente más adecuada para el periodismo económico de finanzas. Pero en realidad fue nuestra principal fuente de información cuando con Pilar Rodríguez hicimos este reportaje sobre el botín del canal del fútbol y cómo se repartían estas platas entre los clubes profesionales. Nosotros nos pasamos semanas hablando con una veintena de dirigentes de clubes profesionales y ninguno quería realmente revelar cuál era el detalle de esta caja repartidora de platas. Y había un gran conflicto en los clubes profesionales por cómo se distribuían las utilidades del CDF. Y toda la información estaba en el segundo piso del edificio de la Superintendencia de Valores y Seguros en el Centro de Documentación. Hay otras fuentes abiertas que nos permiten encontrar propiedades, como por ejemplo el conservador de bienes raíces. ¿Qué necesito para buscar acá? ¿El nombre de una persona o de una sociedad? ¿O una dirección? Si quiero saber a quién pertenece este inmueble, tengo que ver de qué comuna es y voy al conservador de bienes raíces. Suena a lo mejor raro, pero fue la principal herramienta que usaron los periodistas Fernando Morales y Juan Pablo Figueroa cuando en el equipo contacto hicieron el reportaje de Cema Chile. Hicieron un catastro de todas las propiedades que el fisco le había traspasado a Cema Chile y cuáles estaban vigentes y cuáles habían sido vendidas. Se los sopló a alguien, recibieron un dato, tenían fuentes personales, visitaron los conservadores de bienes raíces de todo Chile. Las notarías son una fuente de información muy relevante también. Cuando pensamos en las escrituras, cuando pensamos en los rastros que quedan de estas transacciones, pensamos en el diario oficial y en el archivo judicial. Pero cuando reporteamos algo más contingente, por ejemplo, antes de la formalización de los ejecutivos de la Polar, era importante ver si ellos habían hecho algún movimiento, saber si estaban disimulando su patrimonio de alguna manera o qué estaba pasando en eso. Eso no iba a estar en el archivo judicial. ¿Dónde estaba? Estaban las notarías. Natalia Bogolasky, que trabajaba en ese tiempo en CIPER, hizo este reportaje que muestra cómo algunos de los ex ejecutivos habían disuelto sociedades conyugales o habían, por ejemplo, cedido el usufructo de sus bienes inmuebles pocos meses antes de que estallara el fraude. Muchas veces los negocios de una persona están, por decirlo de alguna manera, repartidos entre sus relaciones familiares. ¿Cómo podemos encontrar cuál es ese mapa de relaciones familiares? Bueno, en el registro civil, con el RUT de la persona, podemos buscar si es que están vivos o muertos, cuál es el cónyuge, hijos, etc. Esta herramienta también fue clave cuando Matías Jara y Pedro Ramírez hicieron este reportaje que deben haber leído, que era una radiografía a los negocios e ingresos de Sergio Jaue. Haciendo el mapa de sus relaciones familiares, podemos luego buscar en estas fuentes que les menciono. Hay otras herramientas que son bases de datos colaborativas, gratuitas, internacionales, que nos permiten, por ejemplo, seguir sociedades a través de fronteras. El Investigative Dashboard es un proyecto que ya lleva varios años, ahora está financiado por la Open Society, y nos permite buscar por el nombre de una sociedad o de una persona en bases de datos de más de 100 países, incluyendo paraísos fiscales. Hay otras fuentes abiertas, como el Poder Judicial, con el nombre, la fecha o un tribunal. Ustedes pueden buscar causas en la Corte de Apelaciones, causas laborales, en la Corte Suprema. En Contraloría, Contraloría ha sido una fuente muy importante en todos los reportajes, por ejemplo, que revelan irregularidades en el gasto de las platas de la ley CEP. Ahí vamos a tener dictámenes y fiscalizaciones que hace este órgano en la Administración Pública. Y, muy importante, la Bolsa de Comercio. La Bolsa de Comercio me permitió, en el caso de la Polar, reconstruir cuál había sido el precio que había tenido la acción de la Polar desde el día 1 en que había sido puesto en la Bolsa, que había empezado a transar en la Bolsa, el año 2003, cómo había abierto la acción de la Polar cada día y cómo había cerrado, cuál había sido el precio promedio, cuántas acciones se habían transado, y hacer esa cronología y cruzarla con los hechos esenciales que la Polar había informado a la SBS, por ejemplo, cruzarla con los movimientos societarios que habían hecho los ejecutivos y que había encontrado en el diario oficial, en el archivo judicial, en las notarías, cruzarla con lo que se había dicho en la prensa cuando Pablo Alcalde fue elegido el ejecutivo de la década o cuando se anunciaba la apertura de tiendas en Colombia, cruzar esa información también con las provisiones que iban informando al mercado o cómo aumentaba la cartera de cuentas por cobrar. Eso me permitió hacer una serie de reportajes que se publicaron en CIPER que develaba cómo los gerentes habían, tres de ellos, los principales, habían aumentado su patrimonio al tiempo que la Polar repactaba la deuda de más de un millón de clientes de forma unilateral y entregaba resultados financieros falsos al mercado. ¿Tenía alguna fuente? No. ¿Tenía pánico? Sí. ¿Cómo lo hice? Con estas fuentes que les estoy compartiendo. ¿Sirve este método solo para los grandes fraudes? No. Sirve para cualquier cosa que deje un rastro en el sistema público. Les pongo un caso concreto, otro ejemplo que me tocó siendo reportera de CIPER. Habían unas noticias, unas notas pequeñas que hablaban de una empresa que estaba deforestando bosque nativo en Chiloé, en Ancut, y estaba plantando eucaliptus cerca de cursos de agua. Esto había generado un conflicto local más o menos importante en Ancut y lo único que sabíamos era esto que está acá, estas noticias que yo les pongo. Y viene mi editor y me dice a mí con Josefina Kurt, reportéenlo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Claro, yo puedo llamar por teléfono a la CONAF de la zona, puedo también llamar a la Asociación de Ingenieros Forestales que está haciendo esta denuncia, pero probablemente no tienen más información que la que ya está acá. ¿Cómo se reportea cuando no tengo ninguna fuente y lo único que tengo es un nombre? Con el método de las fuentes abiertas. Voy al paso 1, ingreso el nombre de la empresa Agrícola Brinsal en el Diario Oficial y voy a ver que está constituida por Agrícola de Inversiones Pampa Alegre, Sociedad Anónima, Inversiones Tres Cruces Limitada. Tres Cruces, Tres Cumbres. No nos dice mucho, ¿no? Hasta el momento no nos dice nada. Pero si nosotros comenzamos a hacer una cronología de los movimientos societarios en el Diario Oficial, vamos a poder ver cuál es la constitución final, quién está detrás de estas dos sociedades. Y así, buscando Inversiones Tres Cumbres, vamos a ver que es la sociedad FEMUS Corporation y Harvard Private Capital Holdings. Son sociedades de inversión de la Universidad de Harvard que están haciendo inversiones forestales en Chile. ¿Tiene Harvard más inversiones forestales en Chile? ¿En qué zonas? Más importante que eso, ¿cuáles son las fuentes abiertas que me van a permitir encontrar esa información? Si FEMUS Corporation fuera una empresa chilena, probablemente yo consultaría en el servicio de impuestos internos. ¿Cuál es el equivalente en Estados Unidos? ¿Cuál es la fuente que tengo que buscar? Esa pregunta por sobre, ¿quién me puede hablar de los negocios de Harvard? Así encontramos este formulario, que es el formulario 990, que es una declaración tributaria jurada, que tienen que presentar todas las organizaciones en Estados Unidos que están exentas de impuestos. y nos descubrimos a través de este documento que Harvard también tenía inversiones en Nueva Zelanda, en Rumania, en Italia, en Letonia, perdón, y en Argentina. ¿Cómo reporteamos la situación en Argentina? ¿Tengo alguna fuente en Argentina? No tengo una fuente en Argentina. ¿Pero cuál es el diario oficial de Argentina? Ah, es el boletín oficial, puedo consultarlo. ¿Cuál es la CONAF de Argentina, la cual le puedo preguntar si ha sancionado a estas empresas, ah, es la Administración de Parques Nacionales? El resultado de un reportaje como este, Empresa de la Universidad de Harvard es procesada por tal ilegal de bosque nativo en Chiloé, en el cual descubrimos que Harvard tenía más de 11 sociedades de inversión acá en Chile y había recibido subsidios por parte del Estado chileno de más de 100 millones de pesos. Entonces, el método es muy simple. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos un nombre, lo ingresamos en el diario oficial, armamos una red de sociedades, buscamos en notarías, en el archivo judicial, podemos hacer un mapa de relaciones familiares con el registro civil. Esos nuevos nombres que surgen, los volvemos a ingresar al diario oficial, notarías y archivo judicial. Buscamos propiedades en el conservador de bienes raíces, actividades tributarias en el servicio de impuestos internos y si quieren seguir a través de fronteras a las sociedades, pueden poner sus nombres en el Investigative Dashboard. Y con esto quiero terminar con una invitación para ustedes a empoderarnos como periodistas, a pensar en términos de documentos y no de declaraciones, porque cuando usamos fuentes abiertas, evita que dependamos de otros. Y eso permite que hagamos un periodismo más libre e independiente, que pueda ser un real servicio al público y que pueda satisfacer el derecho a la información, que es la razón por la que ejercemos esta linda profesión. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la profesora qué opina ella respecto de cuando uno revisa bien dónde surgieron los casos que han golpeado a las empresas en el último tiempo, casi todos vienen del servicio de impuestos internos, básicamente de investigaciones de movimiento de capital, excepto creo que fue el del caso de la que pasa, que destapó la nuera de la Presidenta. Y relacionado con lo que mencionaste tú, el año antes de que se destapara el caso La Polar le habían dado, la tercera le había dado el premio al empresario de la década. Entonces, ¿qué me dice tú respecto al rol que ha jugado el periodismo? Que la verdad es que yo creo que está sumamente al debe y sobre todo el periodismo financiero. Cuando uno ve el trabajo que hace la gente de periodismo financiero, muchas veces escuchar, poner el micrófono para que ellos cuenten cómo lograron su éxito, más que estar fijándose en el impacto tremendo que tiene en la cantidad de carteles que se han detectado en Chile. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que lo más importante en periodismo en general, y es lo que tratamos de formar un poco acá en la Universidad Católica, también es que tenga una mentalidad crítica y que comprenda que el rol va más allá de ser un micrófono, sino realmente poder mediar, simplificar lo complejo, develar lo que está oculto. También, no solo como revelar lo que alguien quiere que se mantenga oculto, sino revelar aquello que está como oculto en una masa caótica de datos y que nadie se ha dado el trabajo de ordenar. Pienso, igual que la prensa ha jugado un papel sumamente importante en la comprensión y en la revelación de estos hechos, de estos fraudes. Y creo que estamos en un proceso de aprendizaje todos de cómo se hace esto. El concepto del que hablaba yo de seguir la ruta del dinero con fuentes abiertas no era algo que a mí se me enseñó cuando yo era alumna, y es algo que yo ahora estoy tratando de traspasar a las nuevas generaciones. Y creo que eso es como una semilla que va a dar grandes frutos a futuro. Yo ya lo veo, todo lo que yo aprendí en CIPER y también en otros lugares, en el fondo, se va como contagiando y vamos subiendo un poco el estándar o cambiando un poco el rol de lo que nos corresponde. Creo también que no solo responsabilidad de los periodistas como económicos, sino que estamos súper acostumbrados a ver el periodismo en términos de bits, como de sectores. En realidad, no sé, el periodismo siempre es un poco de investigación. Y creo que en cualquier área que nosotros estemos, en el periodismo deportivo, hay un montón que hacer con técnicas de periodismo de investigación. Así que creo que todos tenemos que recordar por qué hacemos periodismo. Creo que es volver al propósito. Recordar la responsabilidad del ser periodista. Y que no es simplemente, ni es por un sentido del espectáculo, ni nada de eso, sino que tiene que ver con una responsabilidad social, con el ser de servicio al público y con el satisfacer el derecho a la información, que es un derecho humano sobre el cual tenemos responsabilidad. Entonces, pienso que mientras nosotros mismos vayamos subiendo el estándar de eso y vayan mejorando un montón de cosas desde nuestros tiempos, las rutinas organizacionales, nuestras condiciones laborales, creo que de a poco va a ir mejorando. Pero creo que la prensa cumplió un rol importante también y que de a poco vamos a ir mejorando y avanzando. ¿Te pongo una pregunta? Sí. Yo no sé si esa es la razón principal. Creo que hay muchos medios que están abriendo unidades de investigación periodística ahora. Pero quiero como un poco desafiar el prejuicio o el concepto de que hacer periodismo de investigación es necesariamente caro. A lo mejor desarrollar una investigación durante ocho meses o ser spotlight, claro, es caro, evidentemente, es un lujo de alguna manera. Pero al cambiar la mirada del cómo reporteamos, a recordar el propósito y al tener más herramientas que nos permitan abordar el reporteo de otra forma, creo que se puede lograr con pocos recursos en el fondo. Nosotros acá, mis alumnos hacen periodismo de investigación y lo hacen en tres meses y lo hacen sin un peso y hacen investigaciones relevantes. Hacen investigaciones que muestran cómo en las cárceles chilenas se emplean a los reos sin respetar los derechos laborales que tienen por reglamento. Que gendarmería es juez y parte de una situación en la cual están trabajando para empresas privadas pero no tienen contrato y deberían tener contrato. Eso es periodismo de investigación, apunta a fallas de políticas públicas, apunta a la estructura, no se queda en la anécdota. Y lo hacen estudiantes de pregrado, obviamente guiados, pero lo hacen teniendo otros ramos y lo hacen en tres meses. Creo que tiene mucho que ver con el saber que podemos hacerlo y con saber cómo lo hacemos. Y en ese sentido creo que todos tenemos como la responsabilidad de volver a educarnos. Estas charlas de Actualiza tu C tienen un poco también esa mirada, como de reactualizar lo que sabemos al respecto de la profesión. Y hay muchos medios que están armando unidades de investigación periodística ahora. Así que como invitarnos a todos a no pensar que el periodismo de investigación es una cosa de lujo y que requiere tantos recursos, porque en realidad requiere mucho también de herramientas y de cambiar la mirada más que nada.